Mi nombre es Alejandro Vásquez, tengo 20 años y estudio la carrera de Ingeniería en Software. Para responder la pregunta de cómo me conectaría al pasado mañana, lo estuve pensando, estuve tratando de ver cómo es, pensando cómo puede ser ese pasado mañana, hasta que me di cuenta de algo. Ese pasado mañana lo vamos a definir nosotros, como creadores de tecnología, como ingenieros, como personas. Entonces, llegué a la conclusión que la única manera de predecir ese pasado mañana es creándolo. ¿Cómo lo podemos crear? Muy sencillo. Actualmente hay tecnologías crecientes, tecnologías emergentes, que están llegando a niveles a los que no los imaginamos. Por ejemplo, si pensamos en realidad aumentada. Realidad aumentada todavía hace dos años estaba padre, pero no nos daba una aplicación real en el mercado. Sin embargo, el día de hoy podemos tomar un e-commerce, realidad aumentada y cambiar exponencialmente la manera en la que funcionan las tiendas en línea. Cambiar totalmente cómo la gente compraba un producto hace 15 años, hace 3 años y cómo lo van a hacer dentro de 10 años. Creo que ese pasado mañana va a ser definido por nosotros de esta manera. Tomando realidad aumentada, inteligencia artificial, blockchain, machine learning y creando cosas para facilitar la vida de los demás. Estamos hablando de tecnologías que no solo funcionan para entretener, no solo funcionan para divertirte. Estamos hablando de tecnologías que tocan la medicina, que tocan la economía, medicinas que pueden cambiar experiencias de aprendizaje en las escuelas, en los hospitales y realmente pueden cambiar el mundo. Creo que esa es la mejor o la única manera de predecir el futuro, que es creándolo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!